www.achiras.net.es, el portal de Girón. Le solicitamos encarecidamente a usted, señor alcalde, resuelva dejando sin efecto ese contrato. El propio gobierno ha manifestado por reiteradas ocasiones que estamos en crisis. A usted le ha escuchado por reiteradas ocasiones que el municipio se encuentra sin dinero. Daría a entender entonces que nosotros como frentistas, si estamos en la capacidad económica de que nos den haciendo un préstamo para poder sufragarle sus montos tan elevados, señor alcalde, pero si le pedimos, señor alcalde, que por favor reflexione, demuestre que en realidad está con el pueblo. Porque en las administraciones anteriores ha habido experiencia que usted mismo encabezó el derrocamiento del parque infantil. Tengo aquí su firma de su esposa y de algunos más personajes. Entonces hay una experiencia de esa que sí se puede dejar sin efecto ese contrato. No nos estamos oponiendo totalmente que se haga la obra, pero que se haga bien hecho, con buenos estudios, considerando el bolsillo, la crisis, haciendo una verdadera socialización. No debe ser que porque hacen la calle aquí y solo nosotros vivimos aquí, solo nosotros pagamos. Yo pienso que ahí es un descuido y deberían ustedes considerar hacer una fórmula para socializar y luego ver si es que en la socialización se puede llegar a un acuerdo. No sé, señores concejales, si ustedes alguna vez se dieron tiempo de leer el contrato. Ahora, como usted dice aquí que hay levantamiento de adoquines, movimiento de adoquines, alojamiento de adoquines. ¿En qué calle hay adoquines, señores? Es una de las cosas y todo eso es a costo. Entonces yo no entiendo por qué. Para cada calle sale 2.770 quintales para cada calle, señores. ¿Dónde se va a utilizar ese cemento? Qué pena me da, señor alcalde. Esta obra es un engaño más que quiere imponer desde el pueblo del cartón Girón a los frantistas. Qué pena por lo que está escrito aquí. Yo sé que al mismo tiempo hay cosas que se repiten. La pena. A su vez también, señor alcalde, yo quiero que en este momento se tome una resolución. Y de mi parte, y quienes estamos aquí, nos oponemos a este tipo de arbitrariedad, de injusticia. Quien elaboró esto no sabe cuáles son las necesidades de las tres calles. Perdone. Por lo tanto, yo pido en este momento que se anule todos los procedimientos correspondientes desde el préstamo pedido por el gran municipal. Necesitamos de la manera muy respetuosa a los señores concejales que lo intervengan de uno por uno y nos den explicaciones. Si conocieron el contrato, le hemos explicado que estamos de acuerdo con la obra, pero no de la manera, señor alcalde. Para banchar, como hizo Jorge Duque, puso un poco de cemento ahí y se tomó las voces. Le dije al señor alcalde, para esto mejor no haga nada. Toda la gente que está aquí, presentes, sabe muy bien que se necesita una obra. Y cada rato le están llamando a la atención, señor alcalde. ¿Por qué no hace obras? Cuando quiere hacer obras, no lo dejan, se levantan, como avispas. Eso es lo que hacen aquí. Lo que nosotros le pedimos de favor es que se haga una obra bien hecha. No es porque tenemos plata, pero es muy importante analizar de los dos lados, de ustedes como autoridades y ustedes como pueblo, para que ambas partes salgan beneficiadas y para que el único ganador sea todo el pueblo de Girón.